FALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALF ¡Ánimo, señores, buenas noches! ¡Pania! ¡Y esto es lo nuevo, nuevo! ¡Por los chicos de aventura! ¡97! ¡Así recordamos los años 90! ¡Pania! ¡Bienvenidos a ahí! ¡Escúchala, papis! ¡Chocos jugosos! ¡Y esto es lo nuevo, nuevo! ¡Por los chicos de aventura! ¡Cuando el famoso Diego tocaba con grupos caros! ¡Ciércala, papis! ¡Es un orgullo! ¡Parecer San José! ¡Es un don! ¡Niños y destinos nos apoyamos! ¡Y siempre el corazón! ¡Lleones de la ropa! ¡La mejoría en progresa! ¡De Chocula! ¡Representación en Diego! ¡Pestejando a San Juan San José! ¡Compania! ¡Todos los organizadores! ¡Apid Rocio y Elena Marisa! ¡Con eso servido! ¡Win Sir Castillo! ¡Ahora! ¡Pania, paia, paia, paia! ¡Pania, paia, paia, paia! ¡Pania, paia! ¡Pania! ¡Pania! ¡97! ¡Escúchala, papis! ¡Su pequeño amor es! ¡Pania! ¡Nunqueque! ¡Siete! ¡Todos dicen! ¡Uno, dos y tres! ¡Ozotos como niños! ¡Uno! ¡Llegaron los medios! ¡Cuál es el guamador de Ecuador! ¡Escúchala, chancha! ¡Escúchala, chancha! ¡Escúchala, chancha! ¡Vamos! ¡Y sabor a la linda! ¡Ada! ¡Santa! ¡Escúchala, chancha! ¡Escúchala! ¡Yo me abrís en tu mano! ¡Llegaron los chicanos! ¡Pania! ¡Anunciando su llegada! ¡Para que la chica cuene! ¡Pania! ¡Ya se van! ¡No se están olvidando! ¡Muy amo, muy grandios! ¡Solidano, chicanos, te van! ¡Mis hermanos que ven! ¡Alejé, él gimelí! ¡A la 97! ¡Solidano, te va! ¡Harry Potter! ¡Omar Rojas! ¡Es un presionante! ¡Sanando, sí! ¡Sanando, sí! ¡En la familia mexicana! ¡Y que vengas, sabores! Parque a Novena Novena punishment Culpa De traer Novena Novena Treta Lores Corvindos Por fin Comandecas Inmediate Cuachaloco Cuachaloco Mat supplieros Pozoleros Cero empillas. El músico del sabor te quita radiante. O a Rembeno hacemosワxcitos. La Jolli, y las chicas del tercer sexo. Felipe es siempre. Pero siempre. ¡țedino! 97, colombianos veintidós. Sí. Dos. Y sonrisa, lluvia, y trápidos, no debes Se escuchan, lejos, un segundo de cumplea Está muy lejos, vamos a bailar Para mí, que lo pasen, Alex Seguidos, dos y chetos, todos los guachalotos Dos brillosos, amor, angélica Amor, amor, amor Marrocas, la voz impresionante Niños, nadie se les ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!